¡Hola! Buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Dead by Daylight, vamos a ver qué tal se dan las partidillas de hoy gente, ya sabéis si os mola el vídeo, no os olvidéis de apoyarlo con vuestro likeazo, vuestro comentario, suscribos al canal si no lo estáis para amor de este juego y nos vemos durante el vídeo, como digo siempre, hasta ahora. Bueno gente, pues campos podridos, granjita Colwyn, partidilla con el cara fantasma, vamos a ver qué tal, let's go, tenemos una obsesión, y veremos a ver qué tal, locos. Buenísima, Doitis. Eso. Vale, están por allí, eh. Visto pajaretes. Vale. Muy buena. ¿Qué haces? ¿Dónde está? Ah, que está aquí, loco. What the fuck? Al otro no lo salvan, eh. Y... Ahí está. Vale, let's go. Dos cuelgues. Le estoy viendo, creo. Tira hacia allá, pues, eh. No estoy entendiendo mucho esos ruidos por ahí, eh. No estoy entendiendo mucho esos ruidos por ahí, eh. No entiendo cuál es tu estrategia, compañero. ¿Qué están haciendo ahí, tío? ¿A qué jugáis, locos? ¿En serio hay un tío aquí escondido? ¡Ay, madre, locos! ¡Ay, Dios! Está la FK, supongo, ¿no? Porque ni forcejea. Vaya desastre, tío. Vamos para allá, ese generador de allí. Vale. Me ha acechado, eh, locos. O sea, hay gente por aquí. Pero no sé si ha sido ahí en el gancho. O aquí en el generador, eh. No sé ni quién me ve, locos. Este, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Vale, parece que no están linternitas por aquí. De vuelta para acá, locos. No estoy acechando nada porque no le veo. Básicamente. Ahí me está viendo el del gancho. Vale. El de allí. Vale, ahora les pillaremos por aquí viniendo, supongo. Que no les veo, loco. ¿Qué era? ¿Qué era ese? ¿Qué era ese? El señorito Duet, o sea, Duet, Jake. Fue hacia allá. Me ve, tío. Coquete, lo de cegar. Difícil, ¿no? Uy, que ahí se la lleva ahí. Let's go. El señorito Tsunami ese, en cuanto se cure, locos, pilla, eh. Pues lo tenemos a puntito de caramelo. Aquí también están. No le mola reparar, eh. Otra cosa no, pero reparar no veas. No, 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 no. Let's go. Te vienes aquí, que te voy a colgar. Mima Tenemos que intentar Pillar el next level, tío Es que no les veo, locos Es una cosa espectacular Has pillado, loquete Buenísima fiera ¿Qué intento de cegar ha sido ese, loco? Ha sido brutal, ¿eh? Cuesta cegar, ¿verdad? Cuesta, cuesta Y tú, ¿qué? Let's go Por la habilidad que llevo, locos Le cuesta cegarme Otro fuera Vale, y no están reparando Me quedan dos Curioso Está ahí Te choca Vale, ya está Segundo Ya está ¿Desde aquí le puedo dar? Un so chungo, ¿no? Creo que sí Una suerte, Meg Suerte Suerte, suerte, suerte Vale, ya está Doids Vamos a colgar a esta por aquí Muy buena, locos Ni tan mal No veas No veas, eh Como le apretaron al click izquierdo Para reparar Joder, chaval Porque empezamos bastante fuertes O sea, no entiendo Pero, we Es lo que os digo, locos Yo creo que pierdo mucho Tiempo acechando Con esta de Sino Pero bueno 56.999 puntos No está mal Tres irisaditas Una dorada Vale Dos pepitas Ahí estuvo, gente Espero que se ha molado la partida Y nos vemos en la siguiente Hasta ahora Vale, 56.999 puntos Loco Vamos a gastar por aquí Pillamos esto Pillamos esto por allá Eso por allá Y esto por allá Nivel 20 ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, resistente Me interesa Mucho para combinarla En un futuro Con Furia espiritual Vale Y por aquí esto Nivel 21 ¿Qué más? La de los cuervos Nivel 3 Vale, bueno Gastamos por aquí un par Y ahí lo dejaríamos La gente está ahí Ruinoso Desguace auto Even Partilla con David King Vamos a ver qué tal Hace bastantes días Que no juego de superviviente Así que veremos Llevo la insta curación En el botiquín Me mojo mucho ojo aquí ¿Qué pasa? Vale, lo estoy viendo Vale, se le ha revelado la ubicación ¿No? Supongo Me ha acechado un poquillo Loco, yo creo Vamos a ponernos aquí Mejor No sé cómo irá Es la primera vez Que me enfrento A Ghostface En esta versión La última vez Que me enfrenté Al fuego En la beta pública Así que para detectarlo No sé Creo que le tienes Que poner En el centro De la pantalla La cerca Está allí Sí, creo que está allí ¿Está siguiendo a Jane? Pues Están curando ahí No, la perdió Como no sé De prisa Locos El ruseo Y yo a otro Lleva objeto de obsesión El pavo O sea Luz extinta Que diga Vamos a este Veamos Veamos Le costó pillarlo Vamos a ir para allá Se puso Modo ninja Se puso modo ninja Le veo Está acechando No sé si eso Es que le estoy Detectando yo O qué Ahí Ahí le detecté Vale Vale, buena ¿Qué hace loco? ¿Por qué no me sigue? Le detecté igualmente O sea que le escucharía Detecté Detecté Vale, ya lo pillo Está un poquillo perdido Este gozo Y sé Locos Ahí me veo Ahí me veo Me he subido No entiendo No entiendo nada Lo bloqueo Tiene la habilidad Esta Que estoy fuera Porque no hay paleo ¿Qué hace? Está alargando La partida Porque si os dais cuenta Está presionando Los motores Debe de tenerlos cerca Ahí le estoy mirando Ahí Lo detecté Vale Los tiene pegados No entiendo No entiendo Ahí vuelve Loco Si le estoy mirando ¿Me cuentas? ¿Qué hace? Está dejando ¿Qué está haciendo? No nos fiemos ¿Eh? Locos ¿Se deja ya ganar ¿O qué? Cuidadito Vosotros jugar Que no será la primera Ni la última vez Que el pavo De repente O tiene Noed O cualquier historia Ya verás Ya verás Ya Ya El pavo ha visto Que ya Lo tiene perdido Y se ha puesto Friendly Supongo ¿No? Aunque no os fieis Locos Yo me fío De los que empiezan Directamente Friendly Pero de los que De repente Se hacen Friendly Me ha pasado Más de una vez Eso ¿Sabes? Que está así Friendly Tal Los supervivientes Se ponen a hacer El tonto Con Con él Y de repente Reparan el último Generador Noed Pla 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 ¿Sabes? Pero bueno Locos En fin Una partida Que hubiese acabado Muy rápido Porque hemos reparado Muy rápido No sé Que ha hecho El asesino Tío La verdad Pero Se ha alargado Porque El pavo Estaba ahí De generador En generador Casi ni perseguía ¿Sabes? Entonces Bueno Mira Dos pepitas No sé ni cómo Locos ¿Vale? Así que ahí estuvo 24.600 Va el tema Del matchmaking Un poquillo loco Porque un rango 15 Dos rangos 7 Es un rango 13 Y otro rango 15 No sé Pero bueno Ahí estuvo Locos Ni tan mal Vale Pues 103.129 puntos Que vamos a gastarlos Por aquí en David Para subirle ya Al 40 Vale Vale Vamos a ir por aquí Porque tenemos La linternita morada Además Perfecto Vamos a pillar esto Vamos a pillar las pilas Let's go Pillamos esto por aquí Esto por allá Y eso por allá Y nivel 41 Vamos a ver Qué habilidad me das por aquí Ninguna que utilice Así que bueno Pillamos esta Que está al nivel 3 Pillamos la lente El agarre Perfecto Perfecto La llave Es que no me interesa nada Tío Vamos a pillar esto Así Ya está Nivel 42 Vale Espíritu calmante Nivel 3 No Nivel 2 Que diga Espíritu calmado Así que vamos a ir A por ella Yo diría De venir por aquí Y ahí Dejarlo Ahí Locos Bueno gente Por aquí dejaremos Este nuevo vídeo De Badly por el canal Ya sabéis Si os ha molado Lo podéis apoyar Con vuestro like Vuestro comentario Suscribidos Si lo estáis para amor Y por cierto Por si no lo sabéis Que imagino que ya lo sabréis La mayoría Van a nerfear a Ghostface No lo van a toquetear mucho Pero sí que lo van a toquetear Un poco Ya lo probaremos Cuando lo Cuando lo nerfeen Yo lo que noto Que está un poquillo mal De Ghostface Es el tema de Revelarle O sea Quitarle el sigilo Cuando tú le estás viendo Hay veces que le revelas Hay otras que no Eso no entiendo muy bien Cómo funcionará No sé cómo tienes que mirarlo Exactamente Para revelarlo Siempre que lo estés viendo Realmente Así que sin más gente Por aquí dejamos el vídeo De aventar el botón Delicazo para amor Y nos vemos en la siguiente Con más y mejor Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete!